Mi nombre es José Antonio, soy el encargado de Defensa y Comunicación de la Asociación de Privados de Libertad y Sus Familiares. Como encargado y director de prensa de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Sus Familiares, mi nombre es José Antonio Otamora, estamos muy preocupados por lo que se está viendo en las cárceles costarricenses. Vamos a darle el pase a la licenciada Denise Vega Chavarria para que ella explique muy bien lo que estamos viviendo en este momento en las cárceles costarricenses y lo que está pasando y la preocupación de esta asociación Ayudando al Privado de Libertad y Sus Familiares. Primeramente, buenos días, gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Para empezar, queremos indicar que es cierto, la ministra de Justicia y Paz acaba de dar un comunicado de prensa en donde indica que las visitas con lugares se serán reabiertas dentro de 10 días. Esto ha tenido en cuenta la aprobación penitenciaria, por lo tanto, algunos han terpuesto la puerta esperando lo que es hacer, pero la mayoría de las personas que se está acá en este momento en huelga de hambre solicitan que la ministra de Justicia y Paz haga este comunicado vía televisión para que sea un compromiso por parte de la ministra de Justicia y Paz. Para empezar, se ha venido diciendo de parte del Ministerio de Justicia y Paz que solamente se encuentran en los centros penales el CAI de brazos casi completo, donde solamente en los paredes están sin huelga de hambre. También está el CAI de los programas mora mora en Alapuela, en donde solamente se está en modo el CAI en huelga de hambre. También tenemos que decir sobre la gran fecha de río, en Alapuela también se encuentra completamente en huelga de hambre, solamente el pabillón de especiales es el que no se encuentra en huelga de hambre. También tenemos que decir que la Jorge, del lado de Carpago, también se encuentra en huelga de hambre. El CAI de Irma Cún y Rivera también está en huelga de hambre. El CAI San José, conocido como San Sebastián, también se encuentra dentro de la huelga. El Nelson Mandela de San Carlos también está dentro de la huelga. El Camilo Real de Liberia, igualmente, el CAI Juan Francisco Montero Castro, le explicamos que cuando la reforma está a mediana abierta, a mediana cerrada, máxima seguridad, mínima de licenciado y mínima de licenciado. Esos son los complejos de la huelga de la huelga. También está el CAI Carlos Luis Payas, el famosito. El CAI Juan Francisco Montero Castro, hoy mismo se llamó el conocido Sandoval, que es el CAI de Irma. Un total de 11 cárceles a nivel nacional se encuentra en huelga de hambre. Y no, 8 o 4 comunicados en huelga. También debemos decir que la asociación es la única que hasta el momento ha visitado a las cárceles de este país que se encuentra en huelga. Además, la persona que la visita soy yo. Yo soy la segunda que visito en los centros penales. Y como directora del departamento de la huelga, les puedo decir que están en huelga de hambre. No es un evento de parte de nosotros, ni de parte de nadie. Nosotros tenemos un día también de la psicológica. Todo el tiempo la comunicación con estos CAI, que se encuentran en huelga de hambre, nos dicen exactamente cuántas personas, qué es lo que exactamente, qué es lo que ellos quieren. Desde el principio, pidieron una mensaje de negociación que ya está a la hora después de 7 días, que no se ha dado.